Hola chicos y chicas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un video sobre cómo aumentar al doble tus FPS y si esto va a ser algo que les va a ayudar prácticamente en demasiado para que tú y tus FPS mejoren y suban de una manera muy drástica cabe recalcar que también en caso de que tú ya tengas muchos FPS y ya no puedas controlarlos más o que simplemente tengas una PC de la NASA la cual tiene 3000 FPS pues esto lo que va a hacer es que te los va a estabilizar también así es que quédate para que veas el video, suscríbete, activa la campanita y sin más los dejo con el video y bien nada más para empezar quiero darle una pequeña introducción como siempre lo hago sobre que los FPS son lo que sostiene tu juego los FPS prácticamente son los frames por segundo que en sus siglas son FPS que estos FPS o frames por segundo son los que arroja tu PC directamente a tu pantalla para que tú puedas verlo a la mejor resolución posible, eso quiere decir que cada pixel, cada frame, cada micro chiquito pedazo que tú veas en tu pantalla es un frame por segundo el cual está aventando tu PC hacia la pantalla y hace que tú lo puedas ver así es que cabe recalcar que mientras más tengas pues hace que se aligere un poco más la PC y por ende te vaya mucho más fluido porque mientras menos tengas quiere decir que son menos frames por segundo los que está aventando y tú lo vas a ver con más lag el juego así es que saber después de haber dicho esto espero que les haya quedado un poco claro para todas esas personas que no saben para qué funciona pero las que ya saben pues es una introducción que no es rápida, es corta y les va a ayudar tal vez por si no sabían algo de esto y bien, ¿qué es lo que va a pasar? pues vamos a hacer lo siguiente, recuerden tienen el primer link en la descripción el cual les va a mandar a Google Drive y ahí van a descargar la carpeta, en la carpeta van a aparecerles algo como esto esto es dos aplicaciones las cuales les va a ayudar demasiado a cada uno de ustedes para hacer que los FPS se estabilicen y aumenten de una manera muy drástica, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? pues primero nos vamos a ir a R Cleaner este simplemente es el instalador así es que ustedes le dan a abrir y se van a esperar a que pues les diga a la PC qué es lo que van a hacer, como ven aquí les aparece esto, le van a poner en Next, Next, Next aquí le ponen que sí y aquí le ponen en Start, aquí solamente van a esperar un poco a que esto se instale como ven se instaló demasiado rápido, es muy fácil, aquí solamente le ponen Exit o la Tache, Cerrar, como quieran decirlo pues le dan aquí y aquí le sale la aplicación como tal esta aplicación, ¿qué es? esta aplicación prácticamente solamente es una como por así decirlo limpiadora, una como pongámosle aspiradora de documentos la cual va a hacer que los documentos basura y archivos que se estén ejecutando en segundo plano pero que no sirvan para nada, que sean archivos basura, que sean no sé residuos de programas que ya tenemos, que los cuales no nos están ayudando en nada o residuos de programas que ya hayamos eliminado anteriormente pero que no se han eliminado del todo, así es que esto solamente le damos a abrir y vamos a esperar a que abra, una vez abra pues nos va a arrojar prácticamente todos estos documentos los cuales vamos a nosotros eliminar por completo y va a hacer que nuestra PC se desestrece de esta manera ¿por qué? porque así vas a liberar el disco duro y aparte de liberar tú el disco duro vas a eliminar estos procesos que se ejecutan en segundo plano que en todo momento están haciendo que tu PC se ralentice de cierta forma aquí que es lo que va a pasar, tenemos todas estas opciones seleccionadas con una palomita o bueno simplemente seleccionadas y que vamos a hacer, esta la dejamos así como tal la dejamos con todas estas opciones y solamente le damos a start una vez le demos a start vamos a esperar aquí a que el proceso se complete debe completarse al 100% y una vez se complete al 100% regresamos y les enseño que tal y bien como estamos viendo aquí pues ya se completó el 100% cabe recalcar que ni siquiera es un proceso que se tarde tanto no es un proceso el cual nos vaya a llevar aquí horas pues como ven simplemente me llevó 84 segundos que son prácticamente casi dos minutos es un minuto y medio prácticamente esto después de aquí ¿qué va a pasar? le vamos a poner en next y aquí nos va a arrojar en lo siguiente esto todos los documentos o todas las cosas importantes que como ven tenemos las cuales pues son procesos como les dije y también no sé tal vez tenemos algún tipo de programa que el cual arroja muchísimos archivos residuo como ven yo tengo demasiados en este momento pues son cosas que los he tenido durante varios meses varios años y varias cosas aquí lo primero que vamos a hacer y lo que yo les recomiendo que hagamos es select alt y remote select cabe recalcar que si tú no quieres y si tú no confías en esto pues ve checando uno por uno si quieres que ver cuál es el archivo que no quieres borrar por algún motivo, razón o circunstancia pero si tú quieres borrar todos como yo lo quiero hacer porque pues prácticamente estos archivos créanme no les van a servir de nada ves entonces le ponemos en select alt y remote select aquí nada más le ponemos que bueno nos está diciendo que si queremos hacer esto creo que pues prácticamente vamos a tener que reiniciar el sistema para que el proceso pues se complete pero eso te dará unos minutos yo aquí lo voy a poner que no ¿por qué? porque pues estoy grabando esto y si pongo que se esté haciendo esto pues prácticamente dejaría de grabar y no traería el video pero esto lo voy a hacer fuera de cámara ya una vez termine de grabar esto quitaré todos estos archivos y listo ustedes ya una vez los quiten pues solamente cierran la aplicación y ya tendrían este programa este proceso muy bien y después ¿qué va a pasar? pues vamos a irnos a el KillExe KillExe es también otra aplicación la cual nos va a ayudar muchísimo esta aplicación le vamos a dar doble clic y la vamos a abrir es lo mismo que la anterior primero seguramente nos va a decir que la instalemos y si en caso de que no les diga que la instalemos pues solamente les va a arrojar la aplicación como tal como ven aquí en mi caso pues yo ya la tenía instalada aquí nos va a arrojar la aplicación como tal esta aplicación ¿qué es y para qué sirve? se los voy a explicar muy fácil pues lo primero que vamos a hacer también para que nos funcione la aplicación y para que ustedes sepan qué onda pues vamos a darle clic derecho aquí abajo ahí en donde está la parte negra donde tenemos todas las aplicaciones y vamos a abrir el administrador de tareas una vez se abra el administrador de tareas como ven aquí nos va a mostrar todos los procesos que están activos en este momento y que tanto están abarcando hacia nuestro vaya hacia nuestra pues sí hacia nuestro CPU nos va a arrojar que todas las cosas estas están no sé abarcando cierto por ciento de lo que nosotros estamos viendo y aquí ¿qué es lo que va a pasar? todos estos programas todas estas cosas lo que las cosas que en serio tú no estés utilizando en lo absoluto lo que tú no quieras que siga pues aquí te va a aparecer exactamente todas las cosas por ejemplo yo pongamos no quiero ahorita que se esté poniendo no sé buscamos lo que sea literal por decirlo de alguna manera yo no quiero que ahorita se esté utilizando el Discord si no quiero que se esté utilizando el Discord solamente le apretamos aquí le ponemos justamente aquí en esta tuerca que está por acá en este signo de configuraciones y aquí lo que podemos hacer es ponerle Restart Process en caso de que se nos haya trabado y queramos que se vuelva a iniciar el proceso queremos que vuelva a iniciar la aplicación podemos ponerle Kick Out eso quiere decir que todos los procesos de Discord pues los vamos a cerrar y vamos a hacer que no nos esté funcionando ni quitando nada de pues recursos de nuestra PC y ya en caso de que queramos que pues prácticamente este se vuelva como lo mejor o que nos optimice lo mejor esta aplicación pues le ponemos en Set Low Set Normal o Set High si queremos en dado caso de que esta aplicación nos funcione demasiado y la ocupemos en demasiado literal pues le ponemos en Set Too High quiere decir que esto va a habilitar que el proceso se haga de una forma más grande se haga de la mejor forma posible y se ponga como primero de referencias en caso de que le pongamos Set Too Low quiere decir que esta la podemos poner en segundo plano en caso de que una aplicación no la estemos utilizando y esto en que nos va a ayudar al momento de estar jugando pues en el momento en el que estamos jugando vamos a seleccionar la aplicación y una vez la seleccionamos le vamos a poner aquí Set Too High y las demás aplicaciones las cuales vean ustedes que están gastándole muchos recursos pues lo que van a hacer es prácticamente quitarlas o en caso de que tú no quieras quitarlas ponerle Set Too Low para que así las mismas aplicaciones pues se puedan de cierta manera tener un poco cerrada o estar de una forma controlada para que tu PC vaya de la mejor manera posible así es que ustedes lo que van a hacer es simplemente esto buscar las aplicaciones que tengan más procesos lo que les esté haciendo que gasten más recursos por ejemplo en mi caso sería OBS Studio pero pues no lo puedo cerrar porque pues ahí es donde estoy grabando también está Google Chrome Google Chrome 2 y Google Chrome 3 en caso de que quiera cerrar alguna de estas de Google Chrome pues simplemente buscamos acá Google Chrome como ven aquí está Google Chrome aquí le podemos dar aquí y ponerle Set Too Low Set Normal o Set High o lo mismo le podemos poner Restart Process o Kick All lo cual va a hacer que quite todas las cosas de Google Chrome lo mismo también con Ava Security Browser Discord o cualquier cosa de estas que yo quiera quitar prácticamente va a hacer que ayude en cierta manera y así nos ayude a aumentar los FPS y a estabilizarlos de una mejor manera y bien esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo si es así compártelo suscríbete activa la campanita deja tu like y también deja en los comentarios si tienes alguna duda alguna sugerencia o algún comentario simplemente déjalo por aquí por abajo y sin más nos vemos los veo en el siguiente video adiós ¡Suscríbete al canal!